Antes de empezar, quisiera recordarles que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comencemos. Hola muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traemos la reseña de Amor de Medianoche. Bueno, esperamos que la disfruten mucho y si es así no olviden dejar su like, comentar y compartir que de verdad es de gran ayuda. Ahora sí, sin los preámbulos, vayamos con el video. La película habla acerca de Katie, un adolescente de 17 años que tiene una extraña enfermedad que solamente ataca a una persona en un millón. Que no le permite salir de día pues el más mínimo rayo de sol sería mortal para ella. Pero se enamora de Charlie, un chico a quien observaba desde pequeña. Ellos dos comienzan un romance que los llevará a vivir la aventura más grande de su vida. El final es increíble y ha sido una de las pocas películas que me ha hecho de llorar. Claro, después de la de Siempre a tu lado. Sí, la del perrito. Ay, chico. Ay, se murió. Bueno, no importa. Nuestra calificación, un 9.5. Así es que, te la recomendamos. Y bueno chicos, esta fue la reseña de Amor de Medianoche. Esperamos que la hayan disfrutado muchísimo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales estarán aquí abajo en la descripción. Sí, ya sé, el video fue un poco corto, pero ¿en qué se le va a hacer? Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video. Adiós.